Bueno, yo soy carrasquista, no lo puedo negar, pero os respeto a vuestras opiniones, por supuesto, tenéis todo el derecho a estar de un lado y nosotros de otro. Pero yo oyendo el relato de la docu-serie de Rocío Carrasco, que lo primero que es, bueno, una de las cosas que se han dicho es que su psiquiatra, que es una mujer, le recomendó que hablara. Porque todo el mundo decía, ¿por qué no habla? ¿Por qué no habla Rocío? Y cuando estaba callada todo el mundo era criticarla porque no hablaba. Y bueno, ella ha estado muchos años con un trastorno ansioso-depresivo que le ha producido unas circunstancias muy duras. Ella ahora reconoce las señales de lo que empezó al principio, como ella dice, a ver, yo nos quiero aquí convencer lo que yo pienso. Ella, porque yo he tenido una pareja muy parecida a Antonio David, muy parecida, casi igual, que te manipulan, que te van haciendo creyendo que tú eres la mala, que tú eres la que te están manipulando de una manera que no lo percibes muy sutil y claro, llevan a los hijos a su terreno. Luego en el documental habló Sonia Cervantes, psicóloga, y le dio la razón a Rocío Carrasco y dijo que era del libro lo que ella estaba contando. Óscar Royuela dijo que Antonio David tenía estructuras de sociopatía y psicopatía. Luego Ana Bernal, experta en biogen, ella ha dicho que es del libro todo lo que cuenta a Rocío, esas señales de eres gorda, eres tal, dime preciosa. Mami, disculpa, todos los que me estás nombrando son muy extremistas, en primer punto. Segundo punto, te diré que yo si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, si no corregirme, ¿vale? Diré que Rocío Carrasco dijo, cuando el intento de, y lo mal que estuvo, sí, se le aconsejó una psicóloga que hablaría públicamente. Yo te puedo decir que eso no es cierto. Yo creo que... Un momentito, por favor, Juanjo, en el estado en el que ella estuvo, y además te voy a decir más, el primer episodio de Rocío Carrasco, como contó los hechos sucedidos, yo te digo que no es cierto, no sé quién le hizo el guión, y sé de qué hablo, sé perfectamente de lo que estoy hablando. Yo no estoy ignorante de este tema, por desgracia. Carmen, pero una cosita, mira cómo todos los colaboradores de Telecinco han ido dándose cuenta, incluso que han tenido fuertes demandas de parte de Fidel, tanto a todos, ¿no? A María Patiño, a todos. Ellos han preferido ponerse del lado de lo que ellos creen, que es la verdad. Yo nos quiero convencer, para mí Rocío tiene toda la verdad, porque yo le he vivido un caso tan similar, tan parecido en todos los aspectos, y yo creo que, bueno, que no quiero con esto quedar a nadie por bueno ni por malo, pero yo me tengo que poner al lado de Rocío, y de los expertos que hablaron, y nada más, eso. No, no, no te vayas, por favor, no te vayas. No te vayas. Llevo dos años, llevo dos años esperando una carrasquista en el canal, la gente lo sabe. Ya tengo que darte las gracias porque eres valiente, hablando, porque no sé por qué los carrasquistas nunca quieren debatir. Es una cosa que es que es así. O sea, yo he pidido debates a canales carrasquistas y todos me los han negado. Entonces, agradecido de verdad de tenerte aquí porque cumples un sueño de mi canal, ¿vale? Yo, si quieres, hablamos de lo que has dicho, pero quiero hacerte una pregunta antes. ¿Por qué te crees a Rocío Carrasco? Pues mira, porque a mí me pasó un caso muy parecido, con una persona que me hizo sentirme de lo peor. Pero una cosa, entonces te estás diciendo que quieres a Rocío Carrasco por tus experiencias, no porque... Sí, y aparte, porque mira, yo leí mucho, leí muchísimo cuando escuché después de uno de los capítulos del documental que habló Óscar Royuela, un experto psicólogo, empecé a meterme en YouTube y en todos los sitios a oír al doctor Hugo Marietan, a Iñaki Piñuel. Y Hugo Marietan lo decía, los hijos siempre se van con el psicópata. Yo no quiero decir con esto de que Antonio David lo sea porque yo no puedo diagnosticar a nadie. Es a raíz de tanta información que me he tomado. Entonces yo pienso, ¿pueden manipular a Antonio David? Pero tengo que decir una cosa. A lo mejor no, eh. Yo no quiero comer. Un momento, por favor, un momento. Mami, te voy a decir, tú lo has dicho. Ese señor que que tú estás hablando no ha tratado a Rocío Carrasco, con lo cual no puede dar un diagnóstico de que sea una mujer maltratada porque no le ha hecho un diagnóstico, porque no la ha tratado. Con lo cual, lo que diga ese señor es bajo la experiencia de las mujeres que haya tratado, pero a ella particularmente no la ha tratado. Entonces, por favor... Y hay que decir una cosa, Vida. Un momento, Juanjo, un momento, por favor, ahora te dejo. Cuando un médico hace un diagnóstico es porque ha tratado a un paciente. Cuando un psicólogo va a la tele y por un perfil que ella está contando dice que ella es una mujer maltratada, no, porque no la ha tratado personalmente. Él está viendo un show televisivo, un documental televisivo bajo su experiencia, ¿vale? Pero no la ha tratado. Y un año de tratamiento, o sea, un tratamiento no es un año ni un programa de televisión. Son muchos años, ¿vale?, para diagnosticar algo en concreto. Entonces, por favor, no nos creamos todo lo que se diagnostica en una televisión o lo que un médico, una persona especializada dice, no, es un caso concreto. No la ha tratado. Con lo cual, para mí no es válido. Y es mi opinión. Vale, es que tengo que, es que si no voy a tener que coger una libreta y empezar a apuntar porque son muchas cosas que me voy quedando. A ver, siento romper corazones, pero los colaboradores que han ido siempre a los debates de Rocío Carrasco es previocasting. El contrato de Rocío Carrasco, y ya es que no me voy a meterme en si opino o no opino, el contrato de Rocío Carrasco que se filtró cuando lo demanda Antonio David ponía que no se podía hacer réplica a Rocío Carrasco. Por lo tanto, todos los que estaban ahí, los profesionales, hombres sabían que tenían que hablar bien de ella, si no, no estaban ahí sentados. Tanto psicólogos, abogados, como no sé qué. Y aparte, personas como Ana Bernal, yo lo siento, pero vienen de un concepto de feminismo en el que ya denotan, aunque no lo quieran decir porque ellos dicen que no, pero denotan odio a los hombres. Como que ya no hay ni presunción de inocencia. Siempre las mujeres tienen razón a primeras y luego se investiga. Eso es muy peligroso. Y luego, los colaboradores de Salve, si daban la razón a Rocío Carrasco, es que si no, eran despedidos. Literalmente, Jesús Manuel lo despidieron por decir lo que pensaba. Antonio Montero estuvo a punto de ser despedido. El ambiente de cabreos en Salve fue horrible. Y si no cedías y hablabas como quería la empresa, te echaban. Eso no es convencer. Es más, gente que es crítica con Rocío Carrasco como Belén Esteban, han tenido que decir que sí, que se cree en Rocío Carrasco y están a pleitos con ella. No la pueden ni ver. Pero me encanta porque realmente te crees todo lo que te han dicho. Pero si te das cuenta, es por tu experiencia. Mucha gente que se cree el relato de Antonio David es porque han vivido, más que el relato de Antonio David, lo que ha vivido Rocío Flores. Porque hay que hablar en plata. Pero fíjate una cosa, Juanjo. Ninguna mujer maltratada dejaría a sus hijos con un maltratador. Jamás. Jamás, Juanjo. Y yo, o sea, yo soy madre y a mis hijos no me los arranca nadie. Y sin embargo, ella, ella te dio a sus hijos con una custodia compartida. No tiene ningún sentido. Es que yo le arranco a mis hijos. A mis hijos. O sea, tú no vas a estar con un maltratador. Mis hijos no van a estar con un maltratador. Entonces, lógicamente, no tiene ningún sentido que una señora que diga que es maltratada, deje a sus hijos con un maltratador. Pero dejáis, me dejáis bien, Gerardo. Vamos a ver. Primero, la ley está ahí. No es lo que yo quiera, sino lo que me marque la ley. Yo puedo no querer como mujer maltratada que he sido. Yo hubiera preferido que mis hijas no tuvieran relación con su padre, pero la ley ordena que tienen que estar con su padre. Punto. Ahí en su tema lo vamos a dejar. Quiero dar las gracias a Manny, porque la verdad me parece maravilloso con el respeto que ha entrado en las horecas. De verdad, Manny, muchísimas gracias. Pero quiero hacerte una pregunta. Sí, sí, gracias. ¿Por qué nos creemos la versión de Rocío Carrasco? Es verdad. Estamos evolucionando, yo creo. En aquel momento pensábamos que si no mataban a una mujer, pues no era una mujer maltratada. Ahora pensamos que si una mujer no lleva un moratón en la cara, pues no es una mujer maltratada. Pero hay muchos tipos de maltratos psicológicos, como puede ser la manipulación, de quitarte a los hijos a través de darles todos los caprichos, de portarte bien. Y bueno, Rocío Carrasco no es perfecta, es una mujer que tendrá defectos, pero yo ahí sí que la veo que ella ha preferido hacer una justicia salomónica, ya que su hija estaba tan por su padre, porque además las hijas siempre tiran más a los padres. Y ya la obsesión de que, claro, imagínate si Rocío Flores y el hermano hubieran seguido con la madre, pues seguramente que Antonio David tendría que pagar por los alimentos, por la manutención para Rocío. Y yo creo que eso fue una de las principales cosas por las que a lo mejor Antonio David decidió ganarse con manipulación a los hijos para así no tenerle que pagar nada a Rocío, creo yo, porque la que tenía ahí el dinero es Rocío. Yo pienso que el más interesado en llevarse a los hijos era Antonio David, porque ella estaba muy bien económicamente, ella no quería que le diera nada por la manutención, pero fue un juez que dijo, tú no puedes renunciar al dinero que necesitan tus hijos para alimentarse de parte del padre, no puedes renunciar. Ella quiso renunciar y el juez dijo que no, que eso no se puede. Pero que hiciste una pregunta, mami. Entonces eso es lo que ahora tiene el juicio, dime, dime, guapo, dime. Te llamas mamiera, ¿no? Sí, sí, dime. Vale, una preguntita. De verdad y con corazón, ¿eh? Siempre quiero hacer una pregunta a un carasquista que se crea Rocío Carasco. Pero el episodio 8, donde se cuenta lo de Rocío Flores, todos los informes médicos, el cómo expuso a su hija, el cómo la expuso en los debates posteriores y en programas posteriores, ¿tú justificas todo el daño que le ha hecho a Rocío Flores de algo que se supone que no teníamos que conocer, que no es la intención menor? Yo creo que lo contó para ver si Rocío Flores reconocía lo que había pasado y rectificaba y pedía perdón. Porque si Rocío Carasco ve a su hija que pide perdón, que la ve sin odio, porque yo creo que esta chica la han enseñado a odiar a su madre y es muy peligroso porque Rocío Carasco no es que corra más peligro. Imagínate que Rocío Flores sigue teniendo relación con su madre, con el odio que le tiene, más que pegarle una paliza, hubiera pasado algo más y hubiera acabado en la cárcel. Entonces Rocío Carasco también ha protegido a Rocío. No, 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 por ahí, no. Perdóname un momentito, mami. ¿Tú crees que Rocío Flores odia a su madre cuando la ha reclamado 100.000 veces? Yo creo que la ha reclamado... ¿Crees que la madre es la que odia a la hija? Yo creo que la ha reclamado para que no siguiera con la demanda a su padre. Porque yo veo a esta chica que está muy por su padre, porque incluso a Olga Moreno, que se ha portado tan bien con ellos, ahora la deja de lado en el momento en el que el padre le dice aquí no. Mira, perdóname, lo siento. Perdóname, y de verdad que te agradezco muchísimo. De verdad, eh. La gente está asustada. Para que podamos debatir, de verdad te lo digo, eh. Gracias porque, además, son opiniones de ideas diferentes. Eras Carmen, ¿no? Te llamabas Carmen tú, ¿no? Sí, sí, sí. Carmen, que tengo que decir que el chat de mi canal está asustado. O sea, no, no, de verdad, con cariño, eh. Que escuchar... Mami se llama ella. Mami. Bueno, sí, hablo con las dos. Que el público se ha quedado asustado de ese relato. Porque, a ver, te puedes quedar Rocío Carrasco, pero... Yo quiero entender eso. ¿Cómo los carasquistas justifican lo de Rocío, no? Y nos ha dado... Bueno, hay gente que dice que se está mareando. Pero en serio. Porque no puedes ponerte en esa piel de pensar que Rocío Flores es así. Rocío Flores tiene muchos fallos. Sobre todo porque vive en ese laberinto entre el padre y la madre. Que no se han portado bien con ella. En el fondo, siempre han mirado por ellos mismos en vez de por ella, por la hija. Y el problema... Yo solo quiero decir una cosa, perdona, Juanjo. Yo solo quiero decir una cosa. A mí me llama muchísimo la atención que estás... Que mami, te importa, te llamo mami, ¿vale? De tú. Igual que tú a mí, ¿eh? Sin problema. Sí, cariño, como quieras. No hay problema. Yo te respeto como a cualquiera. Yo también a ti, ¿eh? Te lo juro. Yo también a ti. De verdad te lo digo. Es diferentes opiniones porque hay cosas que me han llamado la atención. Me has comentado los que debatía. Que ya sabemos quiénes debatía. Mira, sus ideas y a por lo de lo que iban, ¿vale? Estaba además a las claras. Si no ibas a favor, ibas a encontrar. Con lo cual, a la calle. Pero se te ha olvidado mencionar al juez Taín. Se te ha olvidado mencionar a un perito que ya dijo claramente que el porqué, Rocío Carrasco, no fue, porque tenía una... Ahí me están saltando los mensajes y me están despistando, por Dios. Tenía que asistir a un perito justamente para ir a favor de ella si era mujer maltratada. Con lo cual el juez Taín dice que nunca comprendió por qué no asistió. Una mujer maltratada hubiera ido corriendo. Yo por lo menos lo hubiera hecho. Si no quiero ver entre rejas, ¿vale? También se nos olvidan los detalles que obvió su madre. Porque me parece muy bien lo que tú dices. Estás diciendo que su madre a lo mejor lo contó porque quería ver si le tenía que pedir perdón. Yo considero que esa niña no tiene que pedirle perdón de nada. Lo considero yo. Pero jugó con trampa. La madre no quiere mucho a su hija, por lo que veo. Porque jugó con mucha trampa. ¿Por qué sacas los papeles sesgados y solo los tuyos, solo los tuyos y no sacas los de tu hija? Porque yo los de su hija sí me molesté a averiguarlo, ¿vale? Y según el forense, esta niña tenía heridas de defensa, con lo cual fue agredida. Eso se los vio a Rocío Carrasco. Entonces, a mí me parece muy bien. Todas las alabanzas que esta señora quiere hacerse me parece estupendo. Pero juega con trampa. Eso ya no me parece tan bien porque no eres honrada como madre. Ni como una persona que está en un programa y estás engañando a la sociedad. Y otra cosa, Carmen, hay que preguntar a Mami. De verdad, ya que tenemos aquí una Carrasquista, que hay que preguntarle. Porque quiero, de verdad, entenderlos a veces. Hemos hablado tanto de ellos que quiero saber. ¿Cómo se justifica que luego en el episodio 9 hablase de David Flores cuando él nunca ha sido público? Y hablase hasta de informes también y de cosas privadas. ¿Cómo lo puedes justificar? Si él nunca ha hecho daño a nadie. Para que se entienda el relato. Ella simplemente quería contar toda su verdad. Y ella ya lo dijo. Quien quiera que me crea y quien quiera que no me crea. Y cuando Antonio David no le denuncia por llamarle psicopata y maltratador. Y su hija tampoco. Porque su hija puede ir a una revista y exponer todos los documentos que tenga de los 300 folios. Y sacarlos y exponerlos y poner denuncia. No, no, no. La que la ha expuesto es su madre. La que los tiene que exponer y haber jugado más limpio es su madre. Porque su madre ha expuesto solo los suyos, pero no los de su hija. Eso los ha obviado a conciencia. Eso sería una buena madre. Carmen, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pero déjame que te diga una cosita. Yo soy madre. Y te puedo garantizar que el último que haría en mi vida, antes me corto la lengua. Es exponer a mi hija y echarla a la plaza del pueblo. Eso te lo garantizo. Para mí es lo que hizo. Es mi opinión, ¿eh? Es como yo lo vi. Carmen, cuando te refieres al juez Tain, ¿qué juez es ese? No, no. Yo ya he contado. Bueno, si queréis hacerme alguna pregunta, pero yo ya he hablado. Gracias, ¿eh? No, gracias a ti, mujer. Porque además mucha educación has hablado. De verdad, eso os agradezco un montón que entréis. De todas formas, vas a seguir teniendo micro. Si tienes alguna pregunta o lo que sea, levantas la mano y se te da la paso. Vale, gracias. Y si necesitáis micro, me bajáis. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, mami. Carmen, el juez Tain llevó el caso de la niña que mataron de sus padres, Santiago de Compostela. Vale. Vale. Exactamente. Que nos hemos quedado un poco todos temblando, ¿eh? Nos hemos quedado un poco pálidos. Está muy bien escuchar la otra parte, pero es que realmente cuando hablan los carasquistas te das cuenta de, primero, de que lo que dicen no tiene sentido en ninguno, con perdón. No, Juanjo, Juanjo, a ver. Ellas opinan lo mismo que lo que nosotros estamos opinando ahora y lo que opinan de nosotros. No, no, ya, ya, pero da miedo porque, por ejemplo, da miedo porque David Flores nunca ha sido un personaje público. No, pero aparte, no hay ningún juicio donde se diga que este señor es un maltratador en ninguna sentencia ni nada que afirmela el relato que dice Rocío Carrasco. No, y además hay que decir una cosa, después hizo una segunda serie donde puso a Carlos a ocho familiares porque sí, o sea, que si ha sido capaz de mentir e insultar a ocho personas más porque salía ella del pomelo. Yo ya te digo que no me creo nada de, bueno, habrá alguna cosa que sea verdad, pero muchísimo del primer documental se desmontó en directo y fue muy fácil de probar, ¿no? Y ya os digo, lo que hizo más daño el documental fueron los juegos sucios de sacar papeles privados o sentencias que no se podían publicar y cosas que yo creo que la justicia con el tiempo nos dará la razón. Porque el tema de las sentencias está judicializado, que Rocío Flores yo creo que lo va a ganar y el tiempo dirá quienes han filtrado esto y las consecuencias de todo ello. Que supongo que aparte de multas millonarias será que no se pueda emitir el documental nunca más, ni se pueda hablar de la sentencia, que estoy seguro que tarde o temprano habrá una condena de ese tipo y si no el tiempo. Pero claro, solo tiene que ser la justicia que va lento y que desgraciadamente ha permitido todos estos años de tropelías que yo creo que un juez tenía que haberlo parado en su momento nada más empezar, pero bueno. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias!